Este jueves en el Hotel Diego de Almagro de Punta Arenas, el gerente general de la minera Isla Riesco, Jorge Pedrals, realizó una reunión con los medios de comunicación para dar a conocer los avances del proyecto, dentro de los cuales se refirió al proyecto ganadero donde se pretende utilizar más de 1.600 hectáreas para la ganadería, en referencia a que sí se puede convivir la minería con la ganadería. Según Pedrals, en julio o agosto deberían comenzar los movimientos de los primeros contratos de construcción, dentro de los que menciona otros contratos. En el transcurso del mes de junio vamos a asignar otro contrato, que no se los mencioné antes, que está en un proceso de licitación, que son todos los terraplenes que se necesitan en las instalaciones, vamos a adjudicar ese contrato, por lo tanto también ahí hay otra noticia. Vamos a terminar de hacer la ingeniería de todo lo que son las obras en tierra, específicamente la nave de mantención, y a fines de julio debiéramos iniciar un proceso de licitación respecto de esas obras, lo que les comentaba antes respecto de, a mediados de julio vamos a tener el nuevo servicio de cruce en Isla Riesco, con una barcaza mucho más grande, que nos va a dar el servicio a la gente de Brum, en un contrato que ya está firmado. Agregó Pedral que se espera que a fines del 2012 tener la empresa completa construida, con la gente contratada, dentro de las que hasta el momento trabajan 60 personas, y se espera dar empleo a 800 para construir, y 800 más personas magallánicas para trabajar con y sin experiencia en el ámbito de la minería. Dentro del proyecto de Minera Invierno se espera distribuir a todo el país carbón que se extraiga de este proyecto. Para el gerente de Minera Isla Riesco, quien en su exposición hizo un paralelo, con los países de todo el mundo, los cuales se destaca por su lucha y preocupación por el tema medioambiental, quienes utilizan gran cantidad de carbón como Alemania, China y Estados Unidos, del tipo subvituminosos y lignitos, pero en Chile es similar al de Alaska, bituminoso, que contiene baja cantidad de azufre. Además señaló los lugares que se trabajará a cielo abierto, serán restituidos con planes de reforestación, como por ejemplo viveros de lenga, ya que luego de sacar el carbón se rellena con una capa vegetal. A parte comentó que las vías utilizadas eran privadas exclusivamente para el transporte del carbón. En otro tema, al ser consultado por el recurso de reclamación que lo revisa el Consejo de Ministros, Jorge Pedrals dijo que no tiene duda de que cada autoridad ministerial tendrá el compromiso frente a la ciudadanía, a pesar de las acciones que posee el presidente Sebastián Piñera con la empresa COPEC, dueña de la minera Isla Riesco.